Que no se me quita tus anillos de ti Es más fácil fingir Que esta vida no oscura Que seguí con la duda Mucha voz de ti No volverte de aquí Es más una locura Que no se me cura Estas ganas de ti A veces mucho más fácil fingir Que esta vida no oscura Que seguí con la duda Que me vuelve mejor Pensar que sí Pero no es mejor Que se volví hasta el salir Pero no es mejor Pensar que sí Pero no es mejor Que lo que se me quita tus anillos de ti Mami, ya me fui un caballero Te escucho a los caballeros que me hicieron Que no se me va a dar esa barra Que abandona los corazones que rompieron Y yo voy a ir arrepintiéndome Porque yo sé que eres como te atenté Es hasta la que tuve más atentía Yo te quiero vivir con los que me hicieron Es que no es lo mismo como yo no estoy Que se me quita tus anillos de volver Que sigo a vivir en mi cabeza A menos tu trabajo de ropa mujer A veces sé de que no me ha dado cuenta Entonces tú y no se me quita tus anillos de ti Pero no es mejor Que sigo escuchado de ti Mami, ya me fui un caballero